...muchas otras cosas más. Cuando la encontré, porque a veces uno recorre la ciudad de Buenos Aires y se encuentra con mujeres fantásticas, maravillosas, que han hecho mucho por la cultura nacional, por la cultura del cine. Ella tiene un nombre y además, yo la conocí a su madre, ella no se acuerda, pero yo a su madre la conocí en la casa de Ezequiel Arnuz, allí en Tigre, y me dice, yo soy la madre de María Choca. Ah, ¿qué tal? En serio, y me morí, porque yo moría de amor por esta mujer. Y me di el lujo, nos dimos el lujo aquí en la transmisión de 0 a 5 de la mañana, en Noches Mías, para que entra ella de esta manera. Ladies and gentlemen, con este... ¿Estás bien o no? Ladies and gentlemen, con nosotros, la mujer más sensual de Buenos Aires. Le Chat Noir, de Buenos Aires, María Choca, por favor. Le Chat Noir. ¿Qué es que te di? Le Chat Noir, qué es que se sabe de ir. Qué mona que estás, María, por Dios. ¿Y a dónde nos encontramos? Estabas contando que nos habíamos encontrado. En la olla de Félix, de mi querido Félix Rueda, que está allí viéndonos. Lo habían hecho a Félix en el cumpleaños de Nacho Bárcena, que es una fiesta paquetísima, divertísima. ¿Cómo estás, María? Bien, muy bien. Me encanta verte. ¿Nos haces un etual? Ay, no, qué etual, etual. Eso era, no sé, ¿qué querés que haga? Que demuestre lo que tenés puesto, que es divino. Bueno, yo te había contado que me iba a poner un traje de Laurencio Adot, que es un lino en color arena, todo bordado. Este Laurencio es increíble. Yo por mamá, que mamá era la dueña, diseñadora, junto con mi abuela, del carretel. Así que estoy como súper, súper acostumbrada a mirar, ¿viste? Costuras, hechuras, corte, texturas. Lo que está bien hecho. Lo que está bien hecho, ¿sabés? Y entonces, con Laurencio yo me siento feliz. Es divino, es una monarca. Es increíble ese hombre, lo que hace. Y su socio, Tiago, ¿viste? Tiago, sí, cómo lo ha ayudado. ¿Cómo lo ha ayudado, Tiago? ¿Cómo ha sacado adelante la marca con Laurencio? Yo he viajado bastante con ellos por el interior de la Argentina haciendo desfiles. Y me he divertido mucho, porque son una dupla ineludible, ¿eh? Sí, hace ya rato que vienen, ¿viste? Y el Palazzo, que es una maravillosa. Sí, es lo más. Es lo más. Mirá lo que es. La legalza de María Soca, por Dios. Haceme una caminata, María. ¿Qué querés que camine? No, yo no sé hacer. Sí, sí. No, es que no sé caminar. ¿Qué querés que camine? ¿Cómo? ¿Cómo querés que camine? ¿Cómo camine? ¿Cómo yo? No sé. Mirá la canción que te han puesto. Qué lindo eso. Ah, Libertango, claro. Libertango, claro. Larga al estrebillo, ¿cuánto falta cuando canta ella? Bueno, María, estás trabajando muy bien los fines de semana, porque tú no quieres verte. ¿Fines de semana? Sí. ¿No? Los sábados. De miércoles a domingo. Ah, de miércoles a domingo. Teatro Metropolitan, el secreto de la vida. Te quiero sentar. Sentate a este lado, María. Vamos a sentar a María Soca. Ay, cómo me gusta esto, por favor. Ah, bueno, entonces lo vamos a recorrer. Dale gas, venimos. No, ¿qué, qué? ¿Qué? Me gusta esta música. Vamos a caminar. Estamos caminando por adónde, por el Jean Selysée. Vamos por favor de Saint-Honoré. Doblamos por la Avenida Foch y terminamos en donde. Como, tengo una amiga, Dolores Losas, viste, la hija Graciela Dufo, que me hizo un cuento que me encantó. Una vez que estaban ahí, eran ella y otra persona tomando algo, se veía la Tour Eiffel, ahí y todo, no sé qué. Sí. Cafecito a mejor esquina de París. Sí. Y entonces el amigo le dice, si es feliz con tan poco, vos sabés que es verdad, pero está en París. Bueno, tu amiga un poco, era normal. No, 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 no sé qué colegio era, no, no, no sé. Divina, vas a sentarte. Una entrevista full con María Socas. Qué divino tenerte, porque te veo siempre ahí con tu amigo Diego Alexandre, ahí comiendo. ¿Qué comes cuando vas a lo de Félix? ¿Tienes ahora ahí? Por ejemplo, el otro día estaba comiendo unas berenjenas, que me encantan. Soy más de comer... ¿Vegetariana? No, no soy vegetariana, pero tengo más una tendencia, viste, a comer cosas vegetarianas. No soy de las pastas para nada, prefiero un pescado, algo así. ¿Tomás algo de alcohol o no? ¿Te gusta? No, no tomo alcohol, ¿sabés? No. Lo tenemos a Ludovico de Villarguez, esa es tu cámara, María. Sí. Lo tenemos... Ahí está, un poquito. Ludovico... Viste que acá está todo organizado, menos el conductor que llega tarde, y el otro está todo perfecto. Óyeme, ¿qué tienes allí para María, sin alcohol? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Limonada, ¿puedo ir a hacer? ¿Le hacen una limonada? Ah, sí, me va limonada. Te digo, tenemos un grupo fantástico, antes de que los conozcas y que los vean ustedes en cámara, lo tenemos a Chichero, que es uno de los grandes chefs de la Argentina, dueño del restaurante Casal, que nos hace esas comidas fabulosas, desde pescados, carnes, pollos, arroces. A Ludovico de Villarguez, que es como el estroma nuestro, que siempre se peina de una manera diferente. No sé con qué líquido o con qué fluido levanta su jopo, pero ya averiguaremos. María, bueno, es así. Es así. Y los tenemos acá, Tico y Teco, los señores de Mar, que nos han venido a preparar, por ejemplo, estos mafets riquísimos. Me han dicho que casualmente van a hacer un mafet de banana y aranda, ¿no? Gracias, merci, Boku. Y lo tenemos en la ola que cumple años, mira. Cumplió ayer, ¿no? ¿Cumpliste ayer? El sábado 4, el Día Internacional del Animal y con todo orgullo. Sí, Martín. Ah, y el turco. El turco, obviamente. Ali Mohamed, nuestro querido productor. Pero hoy nos vamos a centrar en María Socas. María, yo te he seguido, porque además de ver lo que has hecho en televisión y demás, ¿sos una mujer de teatro? ¿Se puede decir que te gusta más el teatro que la TV? No, me gustan las dos cosas. Las dos cosas, sí. En general te diría que me gusta lo que está pasando en el momento en el que está pasando. Es así, parece armado, pero... Sí. Bueno, y ahora que estoy haciendo teatro, no me quiero bajar del escenario. Pero también me pasa cuando estoy haciendo tele o una tira o un unitario que... Creo que eso es lo que más me gusta en ese momento. Porque tiene otro vértigo, ¿viste? La tira diaria tiene esa cosa de que no sabés lo que va a pasar mañana. O sea, el espectador no sabe, pero los actores tampoco sabemos. Porque nos dan el libreto ahí uno o dos días antes como mucho. Fuiste educada de una manera muy tradicional, todos lo sabemos, yo por lo menos lo conozco, lo sé. Y decidiste de un momento al otro ser actriz. En tu casa, ¿cómo se sintió eso, no? El hecho de que María Sosca se iba a hacer actriz. Porque bueno, hay que decirlo. Bueno, no es que nos estamos haciendo los endormes ni nada, porque a veces cuesta mucho más. No. En cierto lugar, que te han educado de una manera donde tradición, familia y propiedad, viste, que esto se tiene que hacer así. O sea, en el caso mío fue, bueno, salí a hacer tu vida porque la tenés que hacer, como puedas. ¿Y en el caso tuyo? Bueno, más que nada por la época, ¿sabés? Que ahora, hoy en día, no sé, casi cualquier persona puede decidir ser actor y en la casa lo van a recibir bien o bastante bien. Pero cuando yo empecé, cuando era chica, no, no era así. Era, yo ni siquiera sabía que existía como profesión, ¿entendés? Una chica del Michael, con la que hacíamos teatro, Inés Pascual. Hacíamos, ella era como la directora y organizadora del grupo de teatro de ahí. Y ella fue la que me llevó, digamos, al conservatorio. ¿Y quién no estabas en el colegio? ¿Te acordás? Cuando dijiste, bueno, quizás... No, es que nunca dije yo. Ah, nunca dijiste. No, actué siempre desde chica, ¿entendés? Sí. Pero ella, cuando terminamos el colegio, ella me dijo, no, no me animo a ir sola al conservatorio, me acompañás porque me da miedo. Y yo iba a hacer un ingreso a psicología, bla, 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 a filosofía. Y la acompañé a ella, pero para hacerle la gamba, ¿eh? Y me quedé. Te quedaste vos. Me enamoré y me quedé. ¿Y en tu casa qué te dijeron? ¿En casa? ¿Cómo fue tomada la decisión? No supieron durante seis meses. Hasta mitad de año, no, estás loco. Mamá quería que yo estudiara arquitectura. Me imagino. Y bueno, porque tenía otra amiga que decía, bueno, no importa. Y cuando se enteró le pareció un horror. Y le siguió pareciendo un horror. De hecho, medio me cortaron todos los víveres. O sea, todos. ¿Todos? Sí, todos, absolutamente todos. ¿Vivías con ellos o ya te voy a decir? Sí, no, no, no. Tenía 18 años. Ah, mirá. Vivía con mamá. Y me cortaron todos los víveres. O sea, todo, desde ropa, cosas, nada. Así que enseguida... La mensualidad, como se dice. No tenía mensualidad, pero algo para el colectivo, qué sé yo. Y nada, desapareció todo. Así que ahí empecé a laburar, viste, en la municipalidad. Después trabajé en el corralón. Vos no llegaste a conocer. ¿El restaurante? Sí, que era de... ¿Qué hacías en el corralón, María? Era camarera. Me muero. Y fue medio un... Eso sí que fue casi más un escándalo que el otro. Te lo entiendo perfectamente. Pero resultó... Empecé en la inauguración, en el pasaje Bolini. Pasaje Bolini, sí, sí. Y Andrés Escalante era el dueño. Sí. El negro Astivia, que era uno de mis compañeros en la municipalidad, cuando nos echaron a todos, él fue el que me consiguió ese trabajo. Sí. Y... Nos están distrayendo, porque... Turco... Es bueno. Turco, María se... Si hablás tan alto, María se me distrae. No, pues no, no me distraigo, sino que vengan acá. Ah, claro. No, no, déjalo, porque el turco está... Charlamoto. Hablamos más despacio. Entonces, ¿qué me decías? Este... Y bueno, ahí empecé a trabajar en ese restaurante, no se sabía que iba a ser un suceso ese lugar. Y ahí conocí a todo el mundo. Claro, porque iban a comer allí. Irán Legrán, iba Andrés Percivale, todos los músicos, Charly. Sí. No sé, viste, iba Nelly de Alobato, por ejemplo. Nelly de Alobato, sí. Iba David León, no sé, todos estaban ahí. ¿Y ahí fue? ¿Cómo? No, y ahí, mientras yo estudiaba en el conservatorio, a la noche trabajaba ahí, tipo de 7 de la tarde hasta 3 de la mañana. Y a mí, no sé, me encantaba, pero yo estaba concentrada estudiando. Era raro, ni siquiera los asociaba con mi futura profesión a ellos, ¿me entendés? Sí. Me gustaba, estaba recopada con ser camarera y atenderlos. Mirá, mirá. Sí, me gustaba muchísimo. Porque aprendés mucho de la gente, viste, la gente se pone muy loca cuando tiene hambre, ¿sabés? Sí, sí, hambre y sueño. Hambre y sueño, y viste, si no los atendés rápido, se enojan. Sí, insoportable. ¿Y de ahí el salto tuyo cómo fue a la actuación? Y cuando estaba por recibirme en el conservatorio, viste, me fui ahí a la Asociación Argentina de Actores y miré en una planilla todos los lugares donde las productoras, donde había trabajo posible, me hice una lista, empecé a recorrer todas las producciones. Estamos viendo imágenes tuyas, ¿eh? Estamos viendo imágenes, vamos a ponerlas. Y ahí, este... Ah, ese es Miguel Ángel Solá, es bueno, como... Es el actor que más amo en el planeta. Me parece genial, Miguel Ángel Solá. O sea, tenés toda la razón del mundo. Sí, 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 sí. ¿Dónde estás? Eso es cuando hacíamos Cartas de Amor en casetes. Sí. Así, casetes. En casetes. En lo que era ATC. Y que, bueno, mira, Miguel fue el primero también que quiso hacer un programa a la medianoche. Sí. Como vos que empezás a las 12 de la noche, esto lo hacíamos a las 12 de la noche. De 12 a 12 y media, era una tira diaria. Y en ese momento era súper raro hacer algo a las 12 de la noche. ¿Qué le parece? La gente decía otra cosa, dormía o veía a Gazaya, quizás. Sí, no. ¿12 de la noche? Sí. No sé que había 12 de la noche en ese momento. Yo no me acuerdo mucho, pero... No, pero no sé, no sé cuándo se los tenés y yo no me acuerdo. Yo tengo 36. Yo olvidé. No importa. Yo olvidé. No importa, María no tiene edad. María es como la flor de loto. La soltás y flota divinamente. ¿Cuántos hijos tenés, María? Dos. Dos chicas, ¿no? Un varón. Un varón. Sasha y una mujer Wanda. Wanda. Que tienen 19 y 17. Wanda y Sasha. Sí. ¿Y actualmente estás con alguien? ¿Estás en pareja? No, yo no hablo nada. Ah, bueno. Me parece perfecto. Bueno. No, nunca. Me parece genial. No, te lo pregunto porque yo sé que no hablas de eso. No, nunca. Por eso mismo dije, a lo mejor algún señor está interesado. No habla de eso. Estás ahora trabajando en el teatro a full, sin parar. Y ahora estamos haciendo El secreto de la vida. Es una obra escrita y dirigida por José María Buscari. Sí. Que siempre elige actrices de culto. Actrices con temperamento. No es fácil la gente que trabaja con Buscari. No por ser ustedes complicadas, sino porque la cabeza de él funciona de una manera tan particular que le hace hacer cosas a gente que en su vida se imaginó que las iba a hacer. Eso es verdad. Te convence realmente de cualquier cosa. Sí. De hecho, yo le había dicho que no a él. Y fui a una reunión como para decirle, mirá, ¿no? Y muy rápido, en una hora, no solamente le había dicho que sí, sino que ya estábamos trabajando, ¿entendés? O sea, es lo más carismático y laburador que existe. Más agua para María, por favor, sí. ¿Y entonces? Este. Y bueno, a mí me gusta la gente así apasionada como es él, ¿sabes? Ah, Tanquechen. Tanquechen. ¿Cuántos idiomas hablas, María? No, no. Hablas, hablas. El Tanquechen fue como... No, pero no seas un pildecuado. Como así mi padre que dice, seas el que habla alemán y no habla nada alemán. ¿Hablas inglés? No, hablo inglés, francés. Sí. Estudio chino, pero no hablo, no hablo nada, ¿eh? Porque había empezado un poco hace años y después dejé, y ahora este año empecé con mi profesora Shelley Hou, que es la más, una china, una chica china de 30 años, que ella es bailarina de tango, pero además da clases de chino. Así que voy todos los sábados. Tenés una vida riquísima, ¿eh? Culturalmente, intelectualmente. Te digo la verdad, para mí y para mucha gente quizás en su casa es una rara avis, de esas personas que están pero no se sabe dónde. Y eso es muy importante. Te veo, te observo, cuando te encuentro circunstancialmente allí en el restaurante de nuestro querido amigo Félix Rueda, en la calle Juncal, que no le gusta que diga dónde es el restaurante. Sí, no me importa que no le guste. Hay que decirlo. Viste, pero ese lugar es increíble. El mejor restaurante. En Juncal y Rodríguez Peña, y no sé. Es brutal, es brutal. Porque él tiene un lugar chiquito y le gusta que sea súper exclusivo, pero no va a tener que agrandarlo, me parece. Sí, un petit bistrote tiene. María, ¿qué es el snob para vos? ¿Qué es el snobismo? Yo quería consultarte a ti. Quería decir sin título nobiliario, ¿no? Sí, pero exactamente, Saint-Noble, justamente. Pero viste que en este último tiempo hay mucha gente que se tilda de nombres y de cosas, que algunos nos tildan o no, que es esnoviar a alguien. Te lo quería preguntar a vos. Esnoviar a alguien, bueno, así como lo usamos nosotros. Sí, como lo usamos nosotros. Sería, es un sinónimo para mí, es ningunearlo un poco, ¿no? Claro, a eso voy. Está totalmente fuera de moda, absolutamente. Sea ennoviar o sea ningunear es como una actitud tonta. Horrible. Y fuera de lugar. No, porque la verdad que todos, la verdad que todos somos realmente iguales. Exactamente. Esa es la verdadera educación. Es así. Sí, sí. Cuando vos te dicen, usted se sienta aquí y se sienta allá y es el mismo que está acá y que está allá. Eso es parte de la educación que vos has recibido y que se nota, ¿eh? ¿Y la edad a sus chicos es educación también? Bueno, yo creo que es una educación humanista. Sí. Donde, bueno, se cultiva esto, ¿no? El amor y el respeto por el otro. Sí. Y la convivencia con las diferencias. Bueno, todo esto que escuchamos todo el tiempo, pero después hacerlo en el día a día no es tan sencillo. Contame tu personaje, ¿qué estás haciendo con Muscari? Estoy haciendo un personaje de Ernestina. Sí. Que me contó hace poco, ya después del estreno, que le puso Ernestina por Ernestina Pais. Ah, mira. Así que sacó algunas cualidades, aunque nada que ver con Ernestina, pero algo sacó de ella, como que es una persona muy, ¿viste? Que habla mucho y extrovertida. Y este personaje es así. Y estamos en pareja con Brenda Gandini. Ah, mira. Y estamos las dos esperando un bebé, yo estoy embarazada. Sí. De Brenda. Mira. O sea, con el óvulo de Brenda. Ah, mira. Y ese momento de la obra es como que, ¿viste? O sea, en nuestra familia cuando se enteran se quedan así y el espectador, todos los espectadores también, ¿viste? Qué bueno. Digan como, ep, ¿cómo es eso? Qué bueno. Sí. Y hay un beso y demás que la gente ha recalcado en ese beso, más que en la historia, pero a mí lo que me importa es juntamente la historia. El beso lo voy a ver, porque lo voy a ir a ver, ya te prometí. Sí. Y bueno, sí, hay una parte en la que nos besamos. Que hay, también hay una parte en la que bailamos con Brenda. Sí. Y no sé por qué, cosa loca, nosotras pensamos que el encuentro más íntimo que teníamos era ese baile, ¿entendés? Sí. Y un día antes del estreno, o dos, José dice, bueno, pero ¿y ustedes cuándo se van a besar? A ver, porque mañana tenemos la sala llena. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿No tenemos que besar? Pero ¿cómo? Obvio. Sí. Así que bueno, inauguramos besos así con estreno, con besos, con toda la primera vez que vino gente. Pero tengo la re suerte de que me tocó como compañera Brenda Gandini. Amorosa ella. Ah, es un cielo, es re talentosa. Amorosa para trabajar, súper dedicada, concentrada, buena compañera, bueno, todo. Tengo para decir todo. La conocí de Picolina. La primera nota que hice para la revista Caras en el año 2005, cuando yo llegaba de vivir de México, me dice, vas a hacerla a Daniela Cardone con su hija que está empezando, quiere estar en la parte de ser manequén y demás. Sí. Y caí, con las cámaras, todo. Y a Brenda Gandini no hizo falta decirle absolutamente nada. Ella posaba sin problema, seguía más o menos el colegio de su mamá y demás, pero la chica tenía algo y evidentemente lo demostró. Y se lo ha ganado, ¿eh? Sí. Y se lo ha ganado muy bien. No, aparte, bueno, nada, obvio, es actriz y estudió y se preparó. Y bueno, y hay algo que heredó, ¿viste? Daniela, la madre, ha desfilado para mamá, para el carretel en algún momento. Y después, bueno, está Cecilia Roseto, que es nuestra protagonista, que es increíble. Cecilia Roseto, que me venga a ver. Que te venga a ver acá, que se sienta a esta mesa. Sí, que se siente. Roseto, te conmino ahora en vivo y a lo mejor nos estás mirando. Así que venís acá, no sé, el día que te diga, Robert. Sí, venís Roseto acá. Sí, va, vení, va, vení. Roseto le voy a decir que venga. Me encanta la Roseta. Sí, es lo más. Es genial. Y baila también en la obra. Bailaba, he bailado, sí. Porque tenés algo muy etéreo. He bailado, sí. Bueno, es que fui atleta también, o sea, y hago la chichuán. Eso lo sigo haciendo, taichi hago todo el día. ¿Qué, por tu rutina de ejercicios, por ejemplo? ¿Mi rutina de ejercicios? Sí, ya que me dijiste que así está chichuán. Las veo, no sé si sos de las que están ahí sobre la plaza, enfrente a la biblioteca, al archivo de la Biblioteca Nacional, ahí sobre la calle Callao y Rodríguez Peña. Bueno, a esa plaza... Callao y Marcelo Té, sí, sí. Bueno, con el maestro Yuen, que es el que enseña en esa plaza, estuve mucho tiempo, como 10 años, poniendo con él. Mirá. Yendo con él. Sí. O más, mucho. Después me fui para otros lares. Sí. Y ahora, nada, tengo una rutina que hago sola y por ahí hago más en otra plaza. Sí. Ahí en la Vicente López. Ah, te voy a ir a ver. A veces... Si la quita me la maria, son las chichas. Y hago... Y practico mucho sola en casa también. Sí. Y lo tomo... Yo empecé a hacer tai chi chuan porque mi maestro Carlos Gandolfo me dijo que hiciera. Carlos Gandolfo, gran profesor. Gran maestro, director de teatro. Sí, por supuesto. No sé, un genio así de nuestro teatro. Y él, como siempre estaba informando de lo que pasaba afuera, se había enterado de que había que hacer tai chi chuan para actuar, porque cultivabas la relajación, pero en el movimiento, no de manera estática, como si meditaras, ¿entendés? Mirá. Entonces, bueno, por eso empecé a hacer tai chi. María, ¿y qué dijeron? Porque me lo comentaste, pero que la gente lo sepa aquí en la audiencia. ¡Qué diud! Mira, tengo que darme un beso con la otra actriz, que me lo comentaste así. Perdón por la incidencia, ¿no? Mis hijos, Sasha. Tus hijos, Sasha y Wanda. Y Wanda. Bueno, cuando yo le había dicho que no a José, ese era uno de los motivos, porque, ¿viste? Cuando ellos eran chiquitos era diferente para mí, porque... ¿Viven contigo o están cerrados? Sí, sí, sí. A los dos chicos. Era distinto para mí porque, bueno, qué sé yo, no iban a estar viendo eso, pero ahora iban a ir al teatro, o sus amigos ir al teatro y... Ver a su madre, darse un beso con otra mujer. O sea, qué situación rara. Dije, mejor no. Entonces, un día les cuento, les digo, che, ¿saben qué? Que me habían ofrecido una obra, no sé, y dije que no, y además había tal situación. Me dicen, ¿qué? Pero, mamá, sos arcaica. Ah, mirá. O sea, pero sí, se entraron a reír non-stop. Pero qué idiotez por eso, así que... Espero que estaría todo bien, pero... Se miraban entre ellos, me hicieron así, tipo, chau, se fueron, no me dieron más bola. ¿Entendés? Ya lo hiciste. Y ahí, cuando José me vuelve a llamar, era como un problema menos para mí, ¿entendés? Ya era... O sea, que uno tiene ideas muy... Los prejuicios de uno, sí, sí. En relación a los chicos, porque yo no tengo... ¿Cómo los criás a tus hijos? ¿Con qué valores los criás, María? ¿Con los que vos naciste en tu cuna? ¿Con el hecho, como dijiste vos, bien, que somos todos iguales? ¿Que somos todos al mismo nivel? Y sí, ponele, cuando ellos eran chicos, por ejemplo, me gustaba leerles libros o comprar libros donde se hablaron sobre todas las religiones, por ejemplo. Me parecía una manera ya desde chiquitos, cuando tenían cinco, seis, siete, de sin tener que decirlo, que ya creces con eso. Claro. ¿Ves? Sí. Y bueno, y después, no sé, bueno, leíamos muchos cuentos, por ejemplo. Mira, desenclucaste la lectura que no es normal. Sí, pero sin decirlo, ¿viste? Lo hacíamos. Esto es para vos, ¿eh? ¿Escuchás? ¡Qué lindo! ¡Es parado! Ya te he dicho, sos única y repetible. Me encanta, qué lindo, qué divino. Le enseñaste, ¿no? Eso, el hecho de la lectura, que es muy importante para los chicos. Que ya están con el tema del iPad y todo, que sin bien, si no, sin desnotar la tecnología es importante también. No, pero son re tecnológicos. Pero lo que pasa es que también ahí lees. Sí. O sea, para mí no hay una pelea, ¿entendés? No hay una confrontación entre la tele, el libro, la compu, no hay. Está todo integrado y la información te llega por todos lados y está bueno estar abierto a todo. A lo mejor se complica si una de esas cosas la cerrás y la dejas de lado por completo. Entonces hay que alimentarlo. Has hecho papeles jugados. Yo te he visto en ciertos papeles en la televisión, que recuerden. Has hecho papeles muy jugados. Sí, sí. Fuertes, papeles fuertes. Es como una mujer que no le temen a nada, ¿no? En ciertos puntos yo creo que te he visto con Oscar Martínez y no mal recuerdo. Y en otras situaciones también. Y por ejemplo con Fanego hicimos... Papeles jugados. Tremendo. Que fue así. Pero claro, es que sé que es raro porque yo en mi vida sí soy más timidona. No sé, por ahí a qué se siente. Es que justamente esa es la dualidad. Yo dije, María va a ser como en la vida televisiva y nada que ver porque te vi llegar muy tranquila, muy sencilla. ¿Será esa mujer asesina? Es que, no sé, es que es distinto, ¿viste? Es que cuando estás trabajando es que hay algo del actor para mí. Por algo casi que prefiero decir letra que alguien escribió que tener yo que hablar. ¿Entendés? Yo prefiero estudiar un personaje y hablar a través de ese personaje que yo tener que estar acá hablando. Mirá, tenemos más imágenes de la señora María Socas. ¿La ponemos rodo ahí? ¡Uy, eso es! Pero ¿cómo tienen tanta velocidad? Eso es lo que hicimos con Fanego de Mujeres Asesinas. Te voy a hacer una infidencia. Rodo Boros, nuestro productor ejecutivo, está absolutamente subyugado y enamorado de vos. Cuando le dije que venías casi se murió. Hasta creo que soltó la libreta de matrimonio y dijo, basta, María Socas es para mí. ¿Qué es esta escena, María? Esa es la escena de casamiento cuando mi personaje, Ana sometida al drama del capítulo, cuando Ana estaba todavía ilusionada. O sea, porque se casa con un sábado masoquista, pero no sabe que era un sábado masoquista. O sea, no estaba dentro del código, porque el sábado masoquismo es de a dos. Sí, exactamente, el que se somete y el que la somete. Claro, pero hay una aceptación, es un juego, ¿entendés? Es un juego que las dos personas aceptan. La característica de esta historia era que ella se casa con un sábado masoquista y él jamás se lo dijo y ella se entera acá, acá se entera. En esa escena que la están entiendo. Vamos a ver a la escena, por favor. ¿Entendés? Es como que se empieza... Ahí está, a María. ¿Qué figura que tenés, María, ahí? Ahí te cacheté. Bueno, pero empieza así como suave, después cada vez se complica más, ¿viste? Y después a lo largo del capítulo se pone cada vez más denso y, bueno, ella nunca quiso, digamos, ese juego. Claro, ser sometida de esa manera. No, no estaba en su ser. En su ser. O sea, cada uno juega lo que quiere, pero no estaba en el ser de ella. María, ¿qué cualidades debe de reunir un señor, un caballero? No sé, no vamos a hablar de la vida privada, por supuesto, porque acá nadie habla de la vida privada, porque totalmente fuera de lugar a mí me lo enseñaron. De religión, de plata, de esas cosas no se hablan. A vos también te lo enseñaron. Entonces lo que te pregunto es, a nivel metafórico, ¿qué cualidades te gustan de un hombre? ¿Qué tiene que tener un hombre realmente para que digas, este puede ser, no sé si es que estás o no, pero me gusta, no me gusta, ¿qué es lo que vos ves en un hombre? Una sola, que es la más importante para mí, el buen corazón. ¿El buen corazón? ¿En serio? Sí, 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 obvio. ¿Ni la parte física, ni la parte...? No, 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 porque no sé, viste, si miro para atrás, por ahí, digo, pero nada que ver, no sé, Andrés, mi novio de los 14 años, ¿entendés? O sea, me doy cuenta de que no tengo mucho un perfil en ese punto, pero sí el buen corazón. ¿Sos una madre compañera, una madre amiga o una madre que pone los límites al momento que los tiene que poner? Las dos cosas. Las dos cosas. Sí, sí. O sea, que eso también es como una sorpresa para el niño, ¿no? Porque yo puedo estar cachorreando, ¿entendés? Sí, sí, sí. Soy muy juguetona con los chicos, pero muy, muy, muy. Sí, 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 viven los dos contigo. Sí, 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 pero somos muy juguetones. Sí. Y, pero si algo... Ahora ya no pasa tanto, porque están más grandes y ya la verdad que son muy libres y son muy independientes y son muy pensantes y realmente es que no me pasa tener que decirles nada. Pero cuando eran un poco más chicos, hasta hace algunos años... ¿Y son tan finos y distinguidos como vos o no? No sé cómo se me verán bien afuera. Yo te veo así. Pero ellos son, la verdad que son reeducados y son... Ah, eso me refiero. Son un amor. Pero antes sí, les ponía, pero límites, pero fuertes, es decir, no, 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 no. O sea, no te equivoques. ¿Y el padre de los chicos te ha ayudado? ¿Te ha puesto los límites correspondientes? Una vez estábamos con mi hijo Sasha... Me va a matar, qué cuento esto. Decirlo. Me va a matar, bueno, perdón. Pero, viste, no sé, él tenía, ponele, 12, 12 creo que tenía, viste, una etapa así de súper rebeldía. Estábamos los dos haciendo las compras, viste, changuita, no sé qué. Y empezamos a discutir, discutimos un montón. Ya te digo, ahora no tanto, porque están más grandes, pero discutíamos un montón. Entonces, este, de golpe, el pibe agarra el cosito, viste, del queso crema, así, hace así, troc, y lo tira, viste, a la heladera, ¿sí? Sí. Era, no, pero era más chico, porque era una edad en la que él no se podía ir solo por la ciudad, ¿entendés? Y yo me enojé tanto y no sabía qué hacer, que le digo, te retirás inmediatamente del supermercado. ¿Qué es? ¿A dónde se ibas a ir? Pobre criatura. A tu casa, señora. De furia, ¿dónde es que tenías? Pero todavía hoy jorobamos con eso, cuando por ahí me enojo un poco por algo, él me dice, te retirás inmediatamente del supermercado. Recordemos los días de tu obra, que es algo fantástico. Los días de mi obra, El secreto de la vida. Sí. Con, dirigida por José María Muscari, con Cecilia Roseto, Manuel Callao, Gustavo Garzón, Andrea Politi, Emilia Masser. Uy, son muchísimas. Sí. Nicolás Pauls, Nazareno Casero, Brenda Gandini. Sí. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo, si estamos los miércoles y los jueves, es temprano, es a las 8 de la noche. Sí. Y los viernes y los sábados, es lo más tarde, que es a las 10 de la noche. Y los domingos, es a las 9. O sea, hoy hice función y después me vine para acá. Me encanta porque estás atenta a todo, ella mira, si ponen algo, si no ponen algo, está en todo. Tendrías que ser directora, María. Bueno, a veces me dicen eso, vos sabés. Sí, eso es como la mujer orquesta, estás en todo, mirando todo. Sí, es como, no sé, es como... Y lo que es que cuando estás en el escenario, en realidad estás atento a todo. A todo. Y cuando estás en un set también, estás atento o a las luces o a las cámaras. Y al movimiento y a lo que hablan detrás y demás. Sí, o ahora no, porque estos aparatos son mucho más nuevos. Pero antes, cuando el director hablaba, lo oías, era genial. O sea, vos oías las directivas que daba el director desde el control. María, ya para despedirte, finalizar. ¿A quién admiras, María Socas? ¿A quién admira? De la mente de la actuación, de la política, del empresariado, de la historia, de la cultura. Ay, no sé, hay mucha gente. Si es que admiras a alguien. No, es que podría decir una novedad tan grande, pero bueno, yo la admiro mucho. A Meryl Streep. Y bueno, y yo también, y lo más. El amor por África, por favor, esa película que es algo fantástico. Bueno, es que es increíble esa mujer, hace todo, ¿viste? Todo lo hace bien. Todo, todo. Y siempre está como en eje y hace lo que quiere con su voz y con su cuerpo, con su mente. ¿Sentís que te llegó el momento importantísimo, Cúlmine, para desarrollar la gran actriz que sos? ¿Qué llegó? Qué raro lo que decís, porque en realidad lo que siento que llegó en mí es como una libertad total. Mirá vos. Que no sentía antes, ¿viste? Como antes sentía que como un amigo mío me dijo una vez que tenía como muchas mochilas. Sí. Y yo ahora me siento libre. Libre en el sentido de que ponele no, ¿viste? Cuando, no sé, libre realmente no te duele nada, te vas a dormir bien, te despertás bien. Sí, que estás bárbara con vos. Sí, que estoy tranquila. Y entonces, sí, me siento disponible, es la palabra, para el personaje que sea, ¿sabes? María Socas, y ya antes de despedirte, porque a mí me han dicho, yo lo sé, viste, tu madre me lo dijo ese día, no me olvido más, qué mujer divina. Vos sos descendiente de los Alvear. Sí. Sí, del general Alvear, ¿no? Sí, Carlos María. Carlos María Alvear, ni más ni menos, tenemos aquí a una señora Patricia que hace lo que se le canta a la gana. María Socas, María Socas Alvear, ¿sabes? Yo soy María Socas. María Socas, pero la gente lo tiene que saber, porque todo ese don de gente y eso que tiene ella, que lo inculcaron en su casa, se nota, ¿sabes? Y no es ser snob, ni ser pedante, ni nada. Se llama simplemente ser educado. Y yo, porque sos una mujer divina, talentosa, buena gente, excelente actriz, yo te aplaudo María Socas. Un aplauso a María Socas que estuvo con nosotros. Una mujer como pocas, exquisita. Seguimos en Noches Mías, ya volvemos y hasta las 5 de la mañana. Y antes de que se vaya María Socas, merci, por favor, merci, si vous plaît, la musique para despedirla de mi querida María. No sé si te querés creer, te podés creer, ¿eh? Si es un amor, mira, me tomé todo el limón. Todo el limón. Rico. Poné la vía en agosto, por favor. Acá está. No, 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 la original. ¿La original? Esta, claro, porque me va a hacer la caminata. Un beso a la Aurencia Odote, que te hizo... Sí, y a Cool Cats, que siempre me peina así. Y al Spad Belgrano de Susana Noguera, que es el que me deja la piel así. ¿Nunca te cortaste el pelo, María? No, sí, sí, escúchame. Siempre está con el pelo largo. Un burquijo, ¿sabés qué? Me cortó el pelo por acá. Elena Tritec me lo cortó por acá, años 20, después me vuelve a crecer. ¿Está la música, ya? A ver. Ahí estamos con la música para la señora María Soca. No, pero vas a bailar conmigo. ¿Vamos? Sí. Tú y yo. Nos vivimos en la vida. Vamos a la pausa, ¿eh? Ya volvemos con María Soca. Gracias, María por venir. Gracias, María por venir. En el ritmo de la vida.